Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, soy Tony García En este video les voy a mostrar la renovación de la licencia de conducir y el costo que tiene Acuérdense que los videos que hago son para los que recién arrancan y para todo aquel que le guste los camiones Bueno gente, acá estamos yendo a hacer dos de los primeros trámites que nos piden Uno es el carnet de salud, que ya lo tenía vencido hace un par de semanas Y el otro es el psicofísico Tenemos que ir a una ciudad que está cerca de Dolores acá Tenemos que ir a Mercedes, porque acá en Dolores es toda una burocracia sacarse esos dos trámites Y bueno, allá en Mercedes te lo hacen el mismo día Aunque te cobran un poco más caro, sirve igual Te cobran cada trámite 890 pesos Ya llegamos a Mercedes, Mercedes está a unos 35 kilómetros de Dolores Este, bueno, el motivo de que uno se viene a hacer el carnet de salud y todo eso acá Es por el tiempo, ya que en Dolores demoran un mes para el carnet de salud Este, y otro tanto más para lo que es el psicofísico Y acá, aunque nos cobran un poco más caro Lo hacen en el momento, que es lo que necesitamos nosotros El viaje para acá Son más o menos 35 minutos, 40 en ómnibus Y bueno Acabo de salir de la clínica Ya me entregaron el psicofísico Y mañana recién me entregan el carnet de salud Lo mandan a Dolores Este, fue súper rápido el trámite Una hora más o menos Y para afuera Impecable Así que vamos arriba El próximo paso a seguir es el certificado de domicilio Que nos dan en la jefatura de policía Este, no sé su costo Ahora cuando me lo den Ya le estoy diciendo Todo cuesta plata El último trámite que se hace Es acá en esta zona acá Que le llamamos el mercado nosotros Y bueno Y nos cobran 250 pesos Y nos chequean la vista O una doctora Y ahí sí Vamos derecho a la junta a renovar Acabamos de salir de la junta Está acá atrás Y este Y bueno Salió 2400 pesos La licencia de conducir acá Acuérdense que Esto es en Dolores Es en Soriano, Uruguay Bueno gente Acá le quería mostrar El psicofísico Esto es una de las cosas que nos piden Y este Bueno Que se van a encontrar ustedes Cuando se lo vayan a sacar Fácil Ustedes van a ir a una clínica Lo van a sentar en una máquina Ahí La máquina le va a medir el parámetro De muchas cosas Como la audiometría Le van a poner unos auriculares Le van a hacer escuchar Unos ruidos más fuertes Más bajos Ustedes van a tener que indicar Si lo escuchan Y de qué lado lo escuchan También Les van a ver La visión periférica O este El tiempo de reacción Cuando aparecen Cosas repentinas Y ustedes tienen que pisar el freno Como quien dice Este Y bueno Los valores Verdes son los buenos Los amarillos Son los más o menos Y los rojos Es donde fallamos A mí me lo dieron por dos años Que es el tiempo máximo Que nos dan Este Este permiso Después de haber juntado todo Nos dan la licencia de conducir Que te la dan por diez años Por lo general Otro viaje que comienza Pero este viaje No iba a ser un viaje normal Este viaje Iba a traer una sorpresa En el camino Bueno Les cuento más o menos Hace unos días Empecé a escuchar un ruido En el camión Hace un par de días Era un ruido extraño Este Bueno Nos coordinamos con mi viejo Ahí Decidimos sacar de la publicación Porque algunos me preguntaron Que si lo vendía Si lo vendía Bueno Nos sacamos la publicación Porque decidimos esperar Este ruido No era normal Del camión Se llevó al mecánico Lo miramos por arriba Pero no le encontramos Nada extraño De todos modos Decidimos No venderlo Porque Bueno Ustedes saben Que vender algo Y que se le rompa A la otra persona Eso no está muy bien Que digamos Entonces decidimos Quedarnos con el camión Y bueno Vamos a andar Por lo menos Otro año más Vamos a andar Con este camión Y ver Cómo va girando Cómo va rodando Y Y esperar A ver qué ocurre Con este sonido En el motor ¿No? No Cómo va a rodar 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 Las malas También hay que contar Las malas Mira Bueno Quedé tirado Quedé tirado Se me rompió Se me rompió el camión Y gracias a este compañero Que se va acá Muchas gracias por parar Compa Él agarró Y me cinchó Me cinchó Que había quedado Medio atravesado Allá Cuando rompí Me cinchó Para acá Para la cuesta Y me brillé Lo más posible Gracias a él Ahora estoy esperando El viejo Que viene en el yacaré Y bueno Me va a cinchar Para dolores No sé qué rompió No sé qué rompió El camión Pero son cosas Que pasan Estas cosas que pasan Hay que ser bien precavidos Acuérdense De poner Lo que es Los conos Los conos Hay que Hay que Como es Hay que ponerlo Bien distanciado Uno del otro Y bueno Vamos arriba Bueno Acá viene el viejo Viene la nave espacial De él Y este Bueno Me va a tratar De Deshinchar Bueno Acá seguimos Con el viejo Venimos en un camino De tierra Acá el yacaré Se viene defendiendo Como si nada Como si nada Se viene defendiendo Sinchando Sinchándome a mi Cargado Hasta la manija Este Pero bueno La rotura Le pasan a cualquiera No Le pasan a lo más bueno Y les pasan A lo más malo A los prolijos Y a los desprolijos A todos les pasa Son cosas que pasan Yo ya había dado La alerta Al mecánico De que Le escuchaba Un ruidito extraño Un ruidito a la escaña Un ruidito Que no era El que es Del Del Este Bueno Lo revisamos por arriba Y No se le encontró nada Bueno Fui a cargar Allí a un campo Y Cuando Cuando venía saliendo Que venía la ruta Allá Se escuchó Un estampido El motor No es porque El motor Viene en marcha Viene recontra bien Este Para mi fue Algo de la caja De cambio Así que vamos a ver Ahora cuando se desarme Que pasó Que pasó Caminero Uruguayo Que pasó Ay, ay Pobre Caña Un ruidito a la CC por Antarctica Films Argentina